El otro día pensaba del peronismo, todavía no he visto a nadie que renuncie a los honores para... Las esposas de los candidatos parece que fueran ya la primera dama, se sienten la primera dama del lugar. Entonces creo que hace falta un montón de cosas. Realmente yo... Esto es un circo, un circo. Y en el circo se pelean los payasos y después al final terminan con un abrazo. Y creo que la política en este país se ha convertido en un circo. Donde todos se pelean en la pista y al final salen todos abrazados y a los... ¿Vos los has visto? Por ahí en algunos casos has estado haciendo la nota. Uno ha recibido a todos, porque es cierto, los recibo, los escucho. Pero ¿qué te van a venir a preguntar? ¿Qué necesitamos? Si nosotros no necesitamos nada. Lo que necesitamos son los afiliados que están siempre, que les cumplimos. Eso es lo más importante. Este sindicato no necesita correr atrás de ningún político. El sindicato... ¿Y algún político ha corrido atrás del sindicato? Por supuesto, porque todos quieren la foto. Pero bueno, son oportunistas y lo que sí no he dejado jamás que nos usen como sindicato. Yo siempre le dije, le he dicho a Brasca, que estuvo sentado acá, a Ricardo, a Alessandro, he hablado con Pérez. Nosotros somos... hacemos sindicalismo y en serio. Sindicalismo que se trabaja para la gente, se le da los beneficios que corresponden. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero no corremos atrás de un puesto. No corremos atrás de ningún puesto político, ni de ninguna secretaría. Porque estamos capacitados para algo mejor. No para terminar en un escritorio dando lástima atrás de un escritorio de la municipalidad. Y hay muchas cosas que a mí no me gustan de la política nacional, provincial y local. Porque lo hemos visto, yo lo he visto todo este tiempo, lo he vivido, todo lo que hemos pasado en la ciudad de Salto. Y vos veías funcionarios que parece que no existen. Y si hoy vas a la municipalidad, encontrás un 40% de los funcionarios. El otro 40% está militando. Y al pueblo no le paga paramilitar. El pueblo le paga para que trabaje hasta el último día de su mandato. Y bueno, también si hay algo que no tienen los funcionarios políticos es ética. Ética moral. ¿Por qué? Porque el que vino con la persona que lo trajo se tiene que ir. No, estos saltan de un lado a otro. Son como la langosta. Saltan para todos lados. Bueno, eso te demuestra que es poco serio. Por eso nosotros como sindicato, hoy el sindicato de la carne no juega partido por nadie. Que se arreglen y salgan a buscar los votos. Y a los trabajadores pedirle que le saquen todo lo que puedan. Que le dan, agarre el muchacho, agárrenle en todo. Porque esa plata no es de ellos. Ellos hacen política con la plata ajena. Así que este sindicato no toma partida por nadie. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!